Si vieras mis ojos color de noche, sabrías que a la melancolía vienen días lluviosos, sin reproches, que el gris es el matiz que pinta el sereno de la noche, y que no hace falta tener los ojos para ver la ignorancia de las personas que juzgan y critican a otro ser humano. No hace falta tener los ojos para ver los días de verano convertidos en invierno. Ella me dijo estas palabras con lágrimas en los ojos, y yo al verla llorar no aguanté la rabia y la quise abrazar, porque existe gente malvada que solo quiere dañar sin pensar que las palabras dañan más que los golpes. Estoy tan sola, ya nadie me comprende, solo quiero estar tranquila, pero todos me ofenden, y yo no entiendo el porqué, su actuar, siempre he tratado en su mundo encajar, pero me humillan, me tratan de patear, he tratado de defenderme, pero todo llega a empeorar. Ya no puedo más, siempre he visto bullying y burlas, y sus ofensas llegan partiendo mi corazón y mi alma desnuda. Sobre el papel caen las lágrimas vertidas, convertidas en la soledad y humedad del cuarto, cuando pedir un poco se convierte en demasiado, y todo es demasiado, para mí es vivir aguantando. Ironías de la vida, dentro de una vida irónica, cuando la realidad comienza a perder la lógica, cuando los sueños pueden menos que la fuerza física, y la fuerza para soñar es solo una idea utópica. Mi mente rota, ya no tiene equilibrio, ya no soy cuerpo, las cuerdas eran de vidrio, aún recuerdo cuando era solo un niño, ya solo quedan recuerdos atrapados. En un ciclo, ciclo de impresiones, intenté ser marinero en el mar de Dutra, tirando el ancla en mi cicatriz de estutra, buscando entre los sentidos perdidos, sentimientos que encontré en mi barco, en lo más profundo de mis adentros. Betty Herrera, usted es una guerrera, una mujer maravilla, y no se rinda, porque gente envidiosa, siempre va a encontrar, donde quiera, y siga adelante, no se detenga, porque para abrir nuevos caminos, hay que pisar la hierba, yo prendo el fuego por usted, y empiezo a entender, que para que sean como usted, tendrían que volver a nacer, volver a empezar su realidad, y viven en cuentos de hadas, pura falsedad, y usted siga con la lucha, no de paso atrás, la poesía, es medicina, mientras ellos siguen rogando ganar una partida, que no se esfuercen contigo, la tienen perdida, siguen jugando a las escondidas, y su mamá, haciendo milagros, para llevar pan, a la cocina, solo infecta, y ensucia, con sus comentarios, puras porquerías, que hagan algo real, y vayan de frente, que su actitud, no se apague, yo trabajo a diario, sobre el papel, escribo mis verdades, porque yo soy fiel, a mis amistades, y no tengo que agradarle a nadie, solo a mi mismo, enseñarme, que nunca de Dios quiero alejarme, porque él es el único, que puede amarme, poesía, en Pim, 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 el ritmo mueve todos mis signos, mi amor baila, y mi corazón late, me siento vivo, cuando escribo, cuando relato, lo que siento, como quisiera plasmarlo, en un libro, me quema, me arde, se renueva la sangre, la misma de mis padres, y yo sigo escribiendo, mi poesía, que es mi mayor, alegría, una fuerza mágica, que dentro de mi pecho emana, el cielo, las nubes, las siento cada mañana, al despertar, al verme frente a un espejo, y aceptarme, tal y como soy, teniendo cada día, una oportunidad, para cambiar, Poesía y Pinti